Y pasamos ahora a un resumen de cintillos noticiosos sobre la NBA. Y comenzamos comentando las noticias de que Kyrie Irving ha anotado 60 puntos y protagoniza la paliza ante el equipo de Orlando. También por otro lado tenemos la información de que el Boston retiró la camiseta con el 5 a Kevin Garnett. Y dentro de los cintillos noticiosos de la jornada de hoy también le podemos comentar que Carl Anthony Towns explotó con 60 puntos sobre el equipo de San Antonio. Y ahora los dejamos con informaciones del rey del baloncesto. ¿De quién se trata? De LeBron James. Miren la gráfica.